En la que estamos brindando diversos servicios de manera totalmente gratuita para toda la población. Estamos hablando que tenemos consulta médica, tenemos citología gratis, tenemos pruebas de VIH rápido, tenemos una área de vacunas y también vacunación canina. Al mismo tiempo estamos regalando cortes de cabello para las damas, para los caballeros y secado para las damas.